muchas felicitaciones si entraste en este vídeo estás en el vídeo perfecto porque en este día de hoy tendremos dos números dos números que están bastante fuerte para el día de hoy también tendremos nuestros pronósticos indicados para cada uno de sus países así que les recomiendo a que se queden hasta el final del vídeo vamos a comenzar con el primer número del día de hoy primer número 03 observen bastante este primer pronóstico este primer número le gusta ser acertado ciertas veces cada vez que sale atención a este primer número del día de hoy 03 amigos ahora vamos a indicar este primer número para cada uno de sus países primer país méxico puede jugar este número 03 segundo país república dominicana puede jugar este número 03 siguiente país españa puede jugar este número 03 siguiente país eeuu puede jugar este número 03 siguiente país cuba puede jugar este número 03 siguiente país brasil puede jugar este número 03 Siguiente país Colombia puede jugar este número 0-3 Siguiente país Italia puede jugar este número 0-3 Compañeros y compañeras ahora vamos a concluir con el segundo número de este día de hoy Segundo número 85 Observen perfectamente este segundo pronóstico porque va a ser acertado en nuestras loterías Y está bastante fuerte para este día de hoy Así que no se olviden de jugar este segundo pronóstico Segundo pronóstico del día de hoy 85 Amigos ahora vamos a indicar este segundo número para cada país Primer país Uruguay puede jugar este número 85 Segundo país Venezuela puede jugar este número 85 Siguiente país Nicaragua puede jugar este número 85 Siguiente país El Salvador puede jugar este número 85 Siguiente país Panamá puede jugar este número 85 Último país Honduras puede jugar este número 85 Amigos y amigas tengan un excelente día y excelente éxito Nos vemos pronto Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!